Testigo dice que El Chapo entregó dinero directamente a Juan Orlando Hernández Joaquín El Chapo Guzmán Loera entregó dinero directamente al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, como parte de sus negocios de narcotráfico de droga hacia los Estados Unidos. Así lo reveló a Milcar Alexander Ardón Soriano, exalcalde de El Paraíso, Honduras, el segundo testigo en el juicio del expresidente hondureño en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Afirmó que fue testigo de cuando el exlíder del cártel de Sinaloa entregó al menos un millón de dólares a Jo. Hernández enfrenta tres cargos, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. El primer testigo, José Sánchez, el contador de uno de los socios del exmandatario hondureño, relató la estructura de corrupción de Hernández y lo conectó directamente con el narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez, quien está condenado en Estados Unidos.